Salgo en un crucero hacia el mar Solo el sexo femenino está presente A lo mejor esto es un error o es que tengo suerte Yo solo quiero que lo que va a suceder con tanta mujer Perdida en un barco, perdida en sus brazos Pon este barco en alta mal, perdido yo En el aire hay una sensación, a coco y piel tostada Me despierta cierta tentación, salgo de la cama Conmoción Las figuras van desnudas, bien bronceadas Excitación Sentimiento visceral acelerado Yo solo quiero que lo que va a suceder con tanta mujer Perdida en un barco, perdida en sus brazos Pon este barco en alta mal, perdido yo Perdida en un barco, perdida en sus buslos Pon este barco en alta mal, perdido yo Esto es demasiado Me siento devorado Estoy muy desahuciado Pa' hacer la solución Pa' hacer la solución Olé, 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 perdido en un barco Olé, 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 olé Música Música